Si está pensando dónde ir su próximo fin de semana para disfrutar de un agradable día con deliciosa gastronomía y una excelente atención, le invitamos a que nos acompañe en este reportaje para conocer el sitio perfecto ubicado en la ciudad colonial de Xuchitoto y este es Donde Polo Restaurante y Hostal la primera impresión que nos llevamos al ingresar a su restaurante es la maravillosa vista que nos regala al lago Xuchitlán sin duda una estampa natural digna de contemplar están abiertos al público día viernes a partir de las 11.30 del mediodía los días sábados y domingos usted puede visitarles a partir de las 9.30 de la mañana su amplio menú nos ofrece una variedad de opciones para complacer a todos sus visitantes desde deliciosas entradas hasta platos fuertes todos elaborados con una exquisita sazón que le aseguramos querrá volver solo para seguir disfrutando y para el calorcito de este encantador pueblo le recomendamos acompañar sus comidas con estas deliciosas bebidas frías usted tiene la opción de escoger con y sin licor además aquí también encontramos a partir de las 3 de la tarde la sabrosa comida típica salvadoreña bueno vinimos directamente de providence road island yo soy oriundo de república dominicana ella es de aquí de salvador vinimos a visitar su cuñado yo por aquí a su familia primera vez que vienen acá al restaurante si es la primera vez pero la impresión de verdad me gustó mucho la seguridad la comida está bastante buena me gustó el ambiente la vista de que está ubicado los restaurantes aquí muy muy bien hecho muy bonito y lo tratan a uno muy acogedor uno se siente en familia si uno se siente como que ya vive aquí bien amable si no es increíble muy muy atentos a antes de uno pedir todo ya están ellos aquí para ver qué es lo que uno quiere más y todo eso muy rica la comida se los recomiendo vengan para acá para para nuestro país el salvador que es una experiencia bien linda la que van a pasar muy lindo y me sorprende mucho porque se parece mucho al desarrollo turista turístico que hay en la república dominicana y aquí está bastante igual que allá muy moderno todo muy muy limpio muy acogedor todo un organizado y yo sé que va a crecer mucho el turismo en esta zona así 100 por ciento y si usted es de quienes gusta disfrutar de un buen café le comento que en restaurante donde polo encontramos muchas formas para disfrutar de esta deliciosa bebida ya sea fría o caliente aquí encontrará un café con aroma y sabor exquisito y siempre es ideal acompañarlo de algo dulce y delicioso y aquí saben cómo consentirnos con todas estas opciones de postres ahora conozcamos la zona del hostal ubicado dentro de una antigua casa colonial con las típicas características que reconocemos de su chitoto sus paredes anchas y techos de teja roja dándole ese toque pintoresco el hostal está compuesto de seis habitaciones con capacidad desde dos hasta cinco personas cuentan con todas las amenidades que usted se merece y la comodidad que está buscando el hostal es ideal para descansar luego de visitar los sitios turísticos que la ciudad de su chitoto nos ofrece el hospedaje inició a finales del año pasado tenemos seis habitaciones en acomodación de una hasta cinco personas se está abierto todos los días festivos todos ahí está disponible ahora antes si se puede hemos tenido desde cumpleaños hasta bodas incluyendo bautismo baby showers hemos tenido en cuanto aquí el restaurante si son eventos mayores a 25 personas si ya es como una cotización formal si son menores es algo informal nada más se les pide como un anticipo consumible para como garantizar de que si se va a realizar el evento y se le destina el área que desea le hacemos una invitación para que puedan visitar su chitoto dentro de su chitoto buscarnos a nosotros como punto de hospedaje o para venir a pasar el día almorzar disfrutar en familia tenemos una de las mejores vistas nos pueden encontrar en redes sociales como donde polo restaurante o donde polo su chitoto se ve en instagram sabemos que las opciones en esta bella ciudad son muchas pero le aseguramos que donde polo restaurante y hostal será el destino perfecto para que usted y su familia puedan pasar un fin de semana entretenidos esperamos que les visite pronto para este es el salvador brenda granados